A nada de que se vengan los equipos para la cancha va a haber un recibimiento realmente increíble por parte de toda la gente de Belgrano que hoy está aquí en el gigante de Alberti. Aparece el pincha de caseros, aparece estudiantes en cualquier momento del terreno de juego. Ya se viene nomás el elenco visitante y a la espera nomás este Belgrano que arrancó con buen pie el torneo de esta vez nacional que quiere seguir dulce nomás consiguiendo otra victoria el día de hoy. En nada nomás ya se viene el elenco dirigido por Guillermo Farré mientras se ve pasar por el fondo a todos los suplentes. Cotado izquierdo para el pincha de caseros, cotado derecho para los pilatas de Córdoba, para Belgrano que nuevamente aquí en su casa esperará conseguir la victoria el día de hoy. En esta tarde noche, rara en lo que fue la previa con un poco de lluvia, con un campo de juego que se secó bastante porque si no la bola iba a estar muy rápida. Esperando entonces por Belgrano y de a poquito ya nomás se va a venir al terreno de juego. Aparece nomás entonces estudiantes de caseros. Así lo recibe el gigante de Alberti, el Julio César. Villagra, nomás también esperando a su equipo, ya lo veo. A Belgrano se va a venir a la cancha, va a aparecer el pirata cordobés. Se encienden las luces en un recibimiento realmente increíble. Belgrano nuevamente teniendo a Belgrano en casa, en Córdoba, en Alberti. Todo Alberti es celeste porque se viene Belgrano a la cancha. Ya veo pasar por el túnel nomás. Alosada, Olivera, Olivera. No Varetti, a Varinaga, a Longworth, a Rojas, a Salapelle, a Susbieles, a Vegetti, a Bordegaray. Que se van a acercar al berro de césped de la cancha nomás. Se demora el ingreso de Belgrano. Que va a aparecer por el túnel. Va a aparecer Belgrano, aparece Belgrano aquí. Un recibimiento increíble por parte de todo el público pirata. Que nuevamente lo viene a acompañar a este Belgrano que viene dulce, que viene bien. Que quiere conseguir otra victoria en casa. Increíble el recibimiento. Flamea la bandera pirata en el centro de la cancha, en la cercanía del círculo central. Todo al verde es celeste, todo a Córdoba es celeste en esta tarde noche aquí, en el gigante. Canta y canta el público de Belgrano. En nada nomás se nos vienen los primeros 45. ¡Vamos!